¡Suscríbete al canal! ¿Qué estamos ofreciendo Diego en esta nueva edición de Innovar? ¿Hace cuánto tiempo está Agrisa trabajando a nivel local y qué dice el productor y cuál es la receptividad que tiene de la empresa? Bueno, Agrisa es una empresa realmente joven. Empezó en el mercado hace cuatro años. A partir del año pasado, después de tomar la representación de DJI en drones de pulverización agrícola, estuvimos en todas las ferias haciendo demostración en campo, acompañamiento al cliente. Realmente la aceptación de lo que es drones de pulverización hoy en día en el mercado es muy buena. Estamos, vamos rompiendo un poco la hegemonía del cliente tradicional de lo que es pulverización autopulsada terrestre, digamos. Hoy en día la tendencia de drones de pulverización agrícola, yo creo y estoy seguro que todos los productores o clientes ya conocen lo que es drones de pulverización agrícola. Y la marca DJI también bastante valorada a nivel internacional y esto me imagino que se traduce en una garantía para la empresa a nivel local y naval para el cliente. Exactamente. DJI es pionero en lo que es drones de pulverización agrícola. Realmente tiene un mercado muy importante en lo que es Sudamérica, especialmente hablando Brasil, México y hoy en día en Paraguay. Es una tecnología que realmente ya no es el futuro, ya es el presente y ya queda acá con nosotros. ¿El productor qué dice? ¿Se presenta reacio o todavía lo mira con miedo de lejos y ya se acerca realmente a solicitar y poder presupuestar? Hoy en día en líneas generales hacemos un balance. Sí, el productor ya pregunta, consulta, es curioso, pide demostraciones, pide información. Realmente el mercado este año con relación al anterior estamos pensando que puede tener un crecimiento del 30, 40% más o menos. ¿Y las ventas cómo están arrancando en esta primera etapa del año? Hoy en día realmente en relación a ventas somos pioneros, somos número uno en ventas a nivel país. Hoy en día cada día crece la expectativa. Vinimos un poco golpeados, no empezamos muy bien el año con relación a lo que es el bajo costo de las hojas, la lluvia que nos llegó en tiempo y forma, pero estamos metiendo de poquito en el mercado. Y en cuanto a la tecnología, tecnología de punta que están implementando acá en la empresa, los drones también, digamos, que vienen ya a una ola tecnológica del primer mundo que viene directamente acá. Exactamente, nuestros drones son de procedencia china con una tecnología realmente muy amplia. Quiero hacer énfasis en tres beneficios de lo que es polarización con drones. La primera sería la no compactación de suelo, la segunda no tenemos pisada en lo que es el cultivo. Llovió al día siguiente, paró de llover, estamos entrando a polarizar. Eso es realmente, digamos, un beneficio muy importante para el cliente. Que eso al final y al cabo se convierte en más ganancia al final de la cosecha. La mayoría de los clientes que realmente están trabajando con drones ya no quieren notar la polarización tradicional porque ya encuentran un beneficio con ese ciclo de polarización. Si la verdad es que conocen los beneficios e ingresan a este mundo, ya no hay vuelta atrás y evidentemente vemos también un antes y un después en ese rendimiento. ¿Existe algún parámetro, un porcentaje de lo que podamos decir, este es el porcentaje que los productores se ahorran o aumentan en rendimiento o este es el porcentaje realmente que la tecnología de pulverización con drones puede ayudar al productor? Haciendo un balance rápido, nosotros estimamos en un 8 a 10%. Bastante. Bastante. En lo que es insumo, combustible, operario. Básicamente es un estudio que tenemos más o menos calculado en los beneficios de lo que puede ser con polarización con drones. Y en esta época viene como anillo al dedo entendiendo que los precios internacionales están a la baja. Entonces contar con esta tecnología que más o menos pueda compensar es como un colchón para el productor también. Básicamente sí. Imagínate, un auto propulsado, hoy estamos hablando básicamente de 270 mil dólares. Podemos comprar tres drones. Sumarle a eso los beneficios que puedo tener con el equipo. Es realmente bastante importante a la hora de hacer números. Excelente. Así es que la invitación más que abierta a todos aquellos que quieran conocer más a Grisa por dentro, saber todos los beneficios y novedades que tenemos aquí en el stand. Y no solamente en el stand, sino en la empresa a lo largo del año también. Me imagino que en redes sociales estamos presentes para que la gente pueda conocer un poco más. En redes sociales estamos como a Grisa PI y le invitamos a toda la gente que nos visita acá en el stand. Estamos todo el día con buenos precios, promociones, financiación propia, convenio con banco. Tenemos novedades, bonificaciones. Entonces queremos y estamos ansiosos de hacer negocios. Le invitamos a todo el público en general. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, a seguir disfrutando y compartiendo también aquí en toda esta edición 2024 de lo que es innovar aquí en Colonia Iguazú, Alto Paraná.